Una y una, ¿eh? Una para Marte y una para Teresa, ¿eh? Hola No gasten mis palabras y pierdan el tiempo hablándome de ella porque ella es mi amor Yo sé que ella viene de un triste pasado y yo también vengo de un mundo de dolores Soy hombre y me pongo en juez y culpable Mil bocas mintieron porque yo mentí No puedo juzgarla porque yo he rodado y sé lo que cuesta con honra de mí No me hablen de ella si vivo en sus besos un mundo mejor Las cuatro paredes que encierran mis horas son en mi tormento unido de amor No me hablen de ella Porque es un pedazo de mi corazón La quiero y un día Precisa mi sangre Mi sangre y mi vida Hoy por ella yo he rodado No me digan nada No manchen su nombre Hoy es el presente Hoy es el presente El ayer ya pasó Cierra de su mano No se dijo el poeta Que perdón Perdonar el camino Y esa es mi razón Soy hombre y me pongo en juez y culpable Mil bocas mintieron porque yo mentí No puedo juzgar, era porque yo he rodado y sé lo que cuesta con la vida. No me hablen de ella, si vivo en sus besos, un mundo mejor. Las cuatro paredes encierran y lloran, el sol y mi tormento, un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y sin día, precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, por ella yo doy. La quiero y sin día, precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, por ella yo doy.